No se habla de Bruno Max Justo en mi boda fue En nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso Esa vez Una luz de saber Un bombón misteriosa Abón Tu cuentas la historia Lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tuyo Ya que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Muere de la sombrilla Inmueva en un huracán Un día feliz, pero espera No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno Quiero ver a Bruno Bagociendo y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Claro, yo te voy visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar ¿Quieres tú intentar? Roran su pan Ratas por detrás Al oír tu nombre No hay marcha atrás Y también atrás Quieres al despertar No se habla de Bruno No, 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 no No se habla de Bruno No, no, no El viejo vital se moriría Y no, no El viejo será falsón Y justo así fue No, no El viejo me quedaría Sin verlo y mírame bien No, no Las profecías se cumplen cada vez No hay Dios ni un destino Gentil Una vida de sueños vendrá Y casi el poder de mi don Como urnas va a madurar Hoy el payano va a llegar Y hoy ningún amor Hoy sí le he pactado Alguien enlazo con otra Mami Ya, 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 ya Primero Oye Ya, 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 ya Así Así, mami Ya, 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 ya No puedo limpar Si sobre todo Ya digan lo que sepan de Bruno Atrás de la mente Atrás de Bruno 형 ¡Gracias!